que decía, eso por lo menos le puse acting por lo menos hablemos de algunos de los temas, por ejemplo el de Canario Luna que es un tema que está impresionante bueno, muchas gracias está bien, bien dijiste, el de Canario Luna porque generalmente el Canario uno lo conoce como como un cantor, como un intérprete que canta canciones de otros canciones que ha hecho Jaime canciones que hizo Aníbal Bueno, canciones que le hice yo canciones de Zavalero él ha cantado pero es un intérprete como Gardel pero también el Canario Luna es un compositor, porque él al final de cada canción, sea con el autor que sea, siempre hacía sus glosas sus versos, no versos era como una frase que resumía la canción que era como un epílogo de la canción con una intuición muy grande un señor que no tuvo estudios, que fue hasta segundo de escuela, que se crió en la calle con esa cultura rabalera sin embargo tenía una capacidad poética muy grande y una capacidad de síntesis filosófica muy importante que resumía el sentido de la canción en esa prosa en esa glosa que él decía al final nosotros el Murguero Oriental el disco del Murguero Oriental se grabó en el año 2006 y entonces bueno lo dejábamos apagamos la luz del estudio dejábamos que él solo sin que nadie lo molestara grabara cosas después íbamos escuchábamos la pista y seleccionábamos un fragmento y lo poníamos en la canción después que él falleció nosotros fuimos a buscar algún larareo que hubiera quedado perdido para poder hacer una música instrumental tipo lo que hizo Bajo Fondo con Citar Rosa para que hicieran recitado la gente de la matinée los amigos de él el Tate Taveira el Puerto Mirraji y nos encontramos con una parte cantada que es eso que escuchamos en la canción y con una parte hablada que era increíble porque a la luz después de su fallecimiento parecía que el tipo estuviera hablando del más allá eso se hubiera perdido pero bueno Federico Moreira lo guardó sin saber que eso estaba lo encontramos cuando encontramos eso abandonamos la idea de hacer una canción instrumental y compusimos una canción cuya estrofa desembocará en el estribillo ese que él había cantado entonces bueno realmente es muy conmovedor estamos escuchando de fondo es como que es algo que ocurrió que bueno que podía no haber ocurrido porque podíamos no haber encontrado eso pero estuvo y bueno la verdad que el agradecimiento eterno al Fede Moreira que no que no reseteó la computadora que no limpió y que dejó eso que era un legado estaba y por qué el zoológico en mi cabeza bueno yo que se dice yo me acuerdo el negro hubo un vecino que vivía al lado de casa que decía cada cabeza es un mundo y bueno yo pienso que cada cabeza es un zoológico nosotros tenemos todos esos animales encerrados adentro somos un animal el animal humano es muy complejo pero bueno tenemos esos animales encerrados porque vivimos en sociedad porque hay normas sociales porque tenemos que andar por la calle pero pero me parece que la música es una manera de conectar de conectarse y de conectarnos con ese con ese animal que tenemos adentro porque la música es intuitiva e instintiva y porque un tipo en el medio del África con un tronco ahuecado y cantando ya logra que hacer acontecer el evento musical y es el evento musical la canción la música es un lenguaje es algo que nosotros todavía no sabemos qué significa cantamos bailamos la música nos recorre el cuerpo pero no sabemos por qué eso sucede la tabulamos la codificamos le ponemos corchea semicorchea le ponemos do, re, mi, fa, sol pero no sabemos de qué se trata entonces bueno me parece que este disco se llama El Zoológico de mi cabeza porque porque bueno son como cada canción un bicho distinto encerrado en una jaulita y esa conexión tuya con la música la puede ver la gente el 11 y el 12 de agosto en el plaza y las entradas donde las puede adquirir en hábitat en hábitat sí y bueno en principio son 6 y 12 pero bueno cabe la posibilidad de que haya una función más eso dependerá de la convocatoria que tenga la propuesta por ahora por las dudas asegúrense esas localidades porque la verdad que a mí me gustaría mucho que estuviera lleno porque bueno hace mucho tiempo que no toco en Uruguay y además este disco no lo toqué nunca así que van a ver van a ser testigos a las personas que vayan de los primeros errores de tocar canciones que después la vamos a tocar bien así que si quiere verlas mal tocadas vaya antes de despedirnos vamos a mandarle un saludo a tus padres que los conocí hace poco porque somos primos ahora te das cuenta bueno saludo para mi viejo como no y también para los que se casaron Santiago y Andrea claro bueno Andrea es la prima de él Santiago mi primo bueno la gente comete sus errores y no sabe las consecuencias los daños colaterales ahora mirá el daño colateral que hiciste Tati ahora este es primo mío aparte fue muy bueno porque entré a la fiesta y lo primero que hago me encuentro con tu hermano y digo que vinieron a cantar acá y dice no se casa mi primo ah se casa con mi prima estaba bárbaro así bueno pasamos muy lindo y ahí conocí a tus papás personas bárbaras yo no pude estar porque estaba en Europa pero bueno saludos para mi primo permíteme Nico un segundo dale nos vamos a despedir yo le pido a quien esté coordinando el turno que como empezamos 13 y 22 y al tener semejante lujo uno de los mejores artistas que tiene el Uruguay en este momento aunque a él no le gusta a Tabaré que yo diga esto que nos dejen estos dos tres minutitos finales para no levantarlo del aire a Tabaré Cardoso si se puede de escucharlo completo un tema de despedida los esperamos esta noche a las 9 y media de la noche con un programa muy especial de Poder Ciudadano y te dejo Nico gracias por la gentileza de venir y cantar en vivo además gracias a Fede que anda por ahí también que ese si hace buenos coros pero disparó como como un arrastro que miedito que miedito por favor que se nos fue el tiempo mandarle un saludo a Martín Franco la viola acá ahí va muchísimas gracias por la guitarra grito virtuoso del barrio pájaro de la ciudad trino de viejo canario hombre con voz de metal hijo del canto esquinero hecho en la mesa de un bar vida de curda orillero oro es tu timbre inmortal soy arrabal soy carnaval fuiste y serás ruido a ciudad llora tu coro en la aduana la muchachada se fue tu melodía mundana es cafetín y almacén última carta del mazo fin de una estirpe de ayer palangana y escolazo y un copetín bien frappé soy arrabal soy carnaval fuiste y serás ruido a ciudad muévete y serás carnaval es